La vergüenza, la humillación, el despropósito, no sé, me quedo sin adjetivos que ha tenido lugar en el Congreso en el día de ayer. En cuanto a las sesiones sobre migración, Bolaños, porque ahora vamos a diseccionar algunas noticias al respecto, ya saben que es una parte de las sesiones, bueno, de responder a los golpes en la mesa del señor Puigdemont y luego ya saben que llega corriendo el presidente del gobierno, o sí, mi gentil amo, y se lo dan. Bueno, pues en este caso se ha montado y guarda con las competencias de inmigración. El señor Bolaños dice que esto no tiene nada que ver con ellos. No. Que esto lo marque a Europa. Lo que hemos logrado y lo hemos hecho público ayer, con toda claridad, es un acuerdo en virtud del cual se va a impulsar una ley orgánica que hemos pactado entre el Partido Socialista y Junts para poder hacer esa delegación de competencias en materia de inmigración. Y esa ley orgánica, obviamente, hay que trabajarla. El acuerdo es que a través de esa ley orgánica, y por tanto hacerlo por el cauce constitucional del artículo 150, apartado 2, poder delegar esa competencia de inmigración a, en este caso, la Generalitat de Cataluña. Por tanto, creo que lo que tenemos que trabajar es en esa línea, porque además es una línea que, no se olviden ustedes, se acaba de firmar a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea, y por tanto las orientaciones vienen de Europa, y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante. Les confieso, mis queridos amigos, queridos seguidores de El Mundo al Rojo, que estábamos partidos de la risa, según ha empezado el vídeo. Bueno, es que es... Inevitable, o sea... Es un insulto a la inteligencia, es decir, si la Unión Europea dice, oiga, la política de inmigración tiene que estar supervisada por la Unión Europea, ¿por qué? Pues porque si una persona, un inmigrante ilegal, entra en España, ya puede moverse por toda Europa. Absolutamente puede ir a Alemania, puede ir a Francia, puede ir a Italia, puede ir a Portugal, puede ir a cualquier sitio. Es decir, no es solamente exclusivo a mi fronterita, es que es todo. Y aquí es al revés. Aquí resulta que le damos la competencia micro a Cataluña, al nacionalismo catalán, que lo único que va a pensar es en su frontera regional, para expulsar a la gente y decir, pero oye, si tú admites aquí, que está en España y está en un Estado europeo, ese inmigrante se va a poder mover por absolutamente toda Europa. Es una política... Esto es como la legislación laboral, ¿no? Cuando empezó el derecho laboral, ¿no? Con el uso del fósforo, ¿no? Dicen, oiga, que es que si usted produce cerillas con un tipo de fósforo que es muy peligroso, pero mucho más barato, oiga, o nos ponemos de acuerdo o si no, claro, usted está haciendo competencia desleal porque está utilizando una materia prima o está utilizando niños para hacer tal, cosa que yo no, y entonces baja el precio y es una competencia desleal. Entonces, esto es un insulto a la inteligencia. Es gente realmente mediocre, absolutamente mediocre en lo técnico. Humanamente es que es gente ruin, porque si dijeras, bueno, por lo menos se está buscando el bien común de los españoles. Puede estar equivocado, puede no, yo puedo tener una opinión, pero realmente dices, se está buscando el bien común. Pero es que realmente lo único que buscan es el poder para mantenerse en el poder.